Las señoras que nos hacen el favor de... Señora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Señora, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que se dieron la oportunidad de venir a conocer o a visitar para saber qué es Alcohólicos Anónimos. Este es un evento que tiene un esfuerzo conjunto de varios líderes en Alcohólicos Anónimos con el propósito de reunificar y de hacer un servicio que pueda permitir crear conciencia a los miembros de la fraternidad para poder enfocar nuestro desarrollo de crecimiento hacia un mismo objetivo que es único llevar este mensaje a personas como usted, llevarles este mensaje, decirles que es un lugar maravilloso donde hemos podido encontrar lo que necesitábamos. Somos personas que perdimos nuestra capacidad, nuestra habilidad para manejar la bebida. Somos personas que nos hundimos en la depresión, en la desesperación, en la agonía. Somos gente que tuvo que caer en una adicción debido a la incomprensión y a lo difícil que fue para nosotros la vida. Y hoy estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias. Ojalá esta reunión de algo le sirva. Ojalá tenga a bien recibir nuestra información. Y si no le es útil, puede llevarla a alguien que la necesite. Puede llevarla a otra persona, algún familiar, un amigo, una amiga, que tenga problemas con su manera de beber o que tenga problemas con las adicciones o tenga problemas del orden emocional. Este programa es maravilloso. Ojalá y pues le sirva algo de lo que vamos a decir. Hoy me permiten mis compañeros un tema específico y me llama la atención cómo fueron desarrollados los temas, a veces con demasiada ilusión o demasiada ambición. Yo me acuerdo, yo soy un buscador, buscador de vida, buscador incansable, mini carácter de personalidad, soy de personalidad nostálgica, soy maníaco depresivo con tendencia a la fantasía. Y las personas que son como yo, pues siempre andamos buscando y si nos dicen la solución está con los testigos de Jehová, ahí vamos corriendo para allá. Y si nos dicen, no, mira, lo que tienes que hacer es escribir una experiencia, vamos corriendo para allá. Y siempre andamos tocando puertas, queriendo encontrar respuestas. Y yo me acuerdo que una vez le dije a mi padrino, estoy yendo a un grupo de una filosofía japonesa, que esa sí es otra cosa mucho más grande que la religión. y me dice, ¿y cómo se llama eso? Le dije, se llama Sei Chonoye. Y dice, ¿y eso qué quiere decir? Le digo, es el hogar del progreso infinito. Y me dice, mi padrino, no anden ofreciendo tanto, pérense. Y así, pues los temas también de hoy están así como que andan ofreciendo mucho. Están ofreciendo, no, pues ya se pusieron grandes. Querido Oscar, te saludo con afecto. Estuviste por mi tierra apenas. Gracias, gracias por hacer la unidad. Gracias a todos por invitarme. Pues bien, compañeros, este tema, pues es un tema para gente grande. Yo quiero decirles que a veces no suelo comentarlo mucho, pero sí lo digo para que no haya confusión. Después van a decir, no, pues el Benjamín ya anda dando bendiciones y ya se baja volando de la tribuna y le echan mucha pomada a sus almorranas. No. Yo quiero identificarme con ustedes. Soy un borracho descontinuado. Soy alcohólico. Tengo muchos años en la agrupación de Alcohólicos Anónimos, pero también soy psicólogo. Y también soy licenciado en psicología. Y también soy rector del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Lo digo simplemente porque a veces en el desarrollo de mis temas hago cita bíblica o hago cita también de Sigmund Freud o les hablo de Carl Jung y luego dicen, no, pues creo que nos está mentando la madre o quién sabe. Nos viene a presumir de los gringos. No, son agositas que hacen referencia y que nos han servido a muchos. Lo digo con todo respeto porque no quisiera parecer ante ustedes como un personaje. Agradezco al coordinador, dice, distinguido compañero, pero el compañero que se bajó dijo, todos somos iguales, así es que no vengan aquí con sus distinciones. Entonces, un borrachito descontinuado nada más que por la gracia de Dios está sin beber el día de hoy. Y que no se le olvide que por encima de todo, lo más importante de mi vida es no beber el día de hoy. Lo más importante, por encima de lo que quieran. Y si para eso tengo que viajar, caminar, tocar puertas, subir, bajar, hablar, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Porque no quiero nada con mi vida anterior. Aunque a pesar de todo, les digo que soy maníaco depresivo, en una ocasión estaba yo aquí hace muchos años aquí en la Ciudad de México con un psiquiatra y venía yo con una angustia por mi futuro. Angustia es exceso de futuro. Es andar angosto por dentro. Y estaba yo, pero doctor, dígame usted, pero es que el doctor dice, mira hijo de la chingada, por muy culero que sea tu futuro, no puede estar peor que tu pasado. Ya, no la hagas de pedo, cabrón, ya. Déjate de buscarle, hacerle al pendejo ya. Y como que me anestesió, como que me sirvió, le dije, le dije, doctor, ya me dio usted la perla. Bendito sea Dios que va uno entendiendo la vida y va uno buscando lo que es. Todos somos iguales, la vida nos cambia. Las experiencias. Hace mucho tiempo, yo caminaba con un sacerdote por allá, por Oaxaca, caminábamos en un parque allá que se llama El Llano y recordaba yo etapas y momentos de mi adolescencia, esos domingos en la tarde cuando no tiene uno novia, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Esos domingos son nostálgicos, son jodidos. Sales a la calle y si ves gente en armonía con familia, te encabronas. Y si ves perros solos, igual que tú, te encabronas. Y es bien difícil, me decía, me decía un cuate, dice, pues si quieres sentir que tienes una compañía femenina, pues rasúrate una pierna, dice, y con otra te frotas, dice, ya para que no te sientas tan solo, no te sientas tan jodido. Y yo me acuerdo que platicaba yo con ese sacerdote, caminábamos y le iba yo echando el rollo y ya ven que a veces los alcohólicos, a veces, no siempre, somos cuenteros y conmiserados, ya vemos algunos que somos adictos a dar lástima y ahí le hacemos al Tarzán. Y platicaba yo con él y esperando que se compadeciera o que expresara algo solamente, me dijo, muchas cosas hay que ser para llegar a ser lo que hoy se es. Pero a veces no entiende uno la vida. Cuando la vida está, no la entiende uno. Y yo soy de ese tipo de personas que, pues que de repente dan el cambiazo. A mí me refleja mucho, hay una película que se llama La Isla de los Hombres Solos, no agraviando a los presentes. Así se llama la película. Y en esa película son individuos que están en la cárcel, que están detenidos, son gente olvidada en una isla y maltratada y fregada. Pero hay un loco, no agraviando a los presentes, que es líder o que se dice líder y que empieza a hacer movimiento y va... Empieza a hacer ruido ahí y todo y empieza a dar nombramientos. Fíjense qué curioso, por eso les digo que me identifica, hago puente con él. Era un individuo que se acostumbró a tener una cadena que lo ataba del cuello al tobillo y andaba todo chueco, andaba encadenado caminando y llega el momento en que éste hace la emancipación y le rompe la cadena, ya no tiene nada, pero él sigue caminando chueco, porque ya se acostumbró, porque ya lo tomó así. Y le hablan y le dicen, ya tú ya estás libre, ya tú y no, no pela, no pela nadie, no pela nada. Pero de repente ese líder loco dice que va a hacer la liberación y que va a crear una nueva nación y va a ser todo diferente y se van a separar del gobierno y la tutoriedad que hay ahí y que va a hacer las cosas en grande. Entonces, pues ni lo pelan, está loco. Y le dice ese cuate, no, estás mal, no, déjate de pendejadas, no, así no es. No me ha usted entendido. Lo que quiero decirle es que desde este momento lo declaro a usted embajador plenipotenciario de esta nación y ahí ese cabrón se endereza a sus órdenes, dice, aquí estoy. Cuando un pinche loco es apapachado por otro loco, se siente a toda madre, entonces, ahora sí, dice, ya estuvo, vaya, ya la brinqué, hermano, hasta que por fin me reconocen, hermano, y formaron un comité. Es chistoso, pero así es la vida, fíjense. Hoy, hoy, este, el evangelio de hoy habla acerca de algo muy parecido. El evangelio de hoy habla y dice que nuestro Señor pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy y todos le empiezan a decir uno que eres Juan, que eres Elías, pero Pedro le dice, no, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, dichoso tú, Pedro, porque eso que dices viene del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, les digo que tengo que vivir durante unos días un sacrificio y Jerusalén me va a maltratar y voy a vivir difícil. Y luego, luego, brinca Pedro y dice, no lo permitiría, Señor. Le dice, aléjate de mí, Satanás. Primero le dice, dichoso porque eras del Espíritu Santo. Le dice, aléjate de mí, Satanás. No me jodas. ¿Quién te pidió que me apadrinaras, hijo de tu puta madre? Apenas le dijo que era chingón y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ya se la creyó y ahora ahí empezó a darle sugerencias. Así somos de culeros, vean. No era nadie, era un culero y además, yo tengo mis dudas, yo digo que ese culero era alcohólico. Porque le gustaba la autoridad, le gustaba la posesión, el reconocimiento, el lugar, pero no le gustaba la responsabilidad ni el esfuerzo. Y además, se culió cuando le dijeron, oye, ¿tú lo conocías? No, dice, me cae de mal, ni sé quién es, no, dice que es tu padrino, está loco, no le es mal. Ahí está, yo tengo mis sospechas, mano. Fíjense, qué chistoso es esto, qué claro nos los deja para nosotros. En un tema que hoy habla, quién es grande, quién alcanza la madurez emocional, espiritual, quién puede alcanzar todo eso, nadie. No hay. En el Evangelio dice, en un momento cuando se acerca uno de los discípulos a decirle a nuestro Señor, maestro bueno, quiero que me expliques esto y le dices, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Fíjense nada más, ¿y quién lo dice? Bueno solo es uno. Y tú porque llevas 20 años ya te sientes bueno, estás pendejo. Bueno solo hay uno. No hay. No existe. La literatura dentro de Alcohólicos Anónimos nos dice que vivimos en el mundo de lo relativo, lo limitado. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo decir en el desarrollo de mi conciencia? Les digo que en aquella plática con el sacerdote me decía, muchas cosas hay que hacer para llegar a ser lo que hoy se es. Para alcanzar un poco de libertad y para aprender a base de humillaciones, fracasos, golpes, a no juzgar. que eso es vaya lo que más se puede aspirar dentro del desarrollo. Bill W señala que Alcohólicos Anónimos apenas si es el kindergarten del mundo espiritual. Efectivamente, hay un libro que escribe la Santa de Ávila, Santa Teresa, que se llama Las Siete Moradas del alma para esos que quieren ser buenos o para esos que de veras les interesa, léanlo. La mística escribe ahí exactamente los niveles de conciencia que hay que ir aprendiendo y expandiendo para alcanzar la verdad sobre la vida y sobre el espíritu. Llega un nivel en el que tienes ya dominio de la materia, ya tienes dominio de la materia, ella ya levitaba igual que lo hicieron otros místicos, otros santos, ellos ya controlaban hasta la materia. Nosotros somos piojos resucitados, no somos nada, ya queremos hacer talleres de oración y vida, no, 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 no es para tanto. Con lo que hay en Alcohólicos Anónimos con la grandeza de este programa porque este programa lo hemos empobrecido, es un programa grande, maravilloso, pero tiene crisis de liderazgo en este momento, nuestros líderes andan perdidos, andan buscando el prestigio, el aplauso, el reconocimiento, nuestros líderes andan borrachos de fantasía, de ego, de, estamos en una situación difícil y lo, obviamente, pues si asistan los oradores, imagínense cómo están los que los oyen, están, imagínense, está muy difícil, está la situación bien difícil, sin embargo, no podemos perder de vista que esto es de Dios, que detrás de todo esto hay una mente todopoderosa, yo estoy convencido de que detrás de las grandes religiones, detrás de los grandes movimientos, está el mismo que está detrás de Alcohólicos Anónimos, está el mismo que si permite que toquemos un fondo, si permite que tengamos este tipo de situación, él sabe por qué lo hace y algún día nosotros iremos creciendo, ciertamente, como comentaba hace un rato Ezequiel, hay palabras que le quitaron, palabras clave que le quitaron a la literatura, a mí me duele muchísimo que le hayan quitado, sobre todo porque hubo palabras que a mí me transformaron la vida, en el doceavo paso decía, la alegría de vivir es el significado principal de este programa y acción es la palabra mágica, ahora ya se la quitaron, yo nomás para, nomás repetir eso que les acabo de decir, nomás repetirlo, nomás decir, acción es la palabra mágica, me metía a la vida, me hacía sentirme con compromiso, con entrada, con lucha, con ganas de vivir, pero pues ahora ya se la quitaron y ahora ya le cambiaron otras cosas y así como van, pues al rato va a estar como la Biblia ya va a estar toda remendada, parchada y con agregados, con misoginia, con culerismos, con ventajas y va a ser un desmadre, que afortunados somos de que nos tocó la era en que todavía yo, yo, yo lloro cuando veo videos que me mandan así con la voz de Bill W o la del doctor Bob en la convención de San Luis, Missouri, Bill W en el jardín cuando empieza a caminar y empieza a explicarnos de las tradiciones y de Alcohólicos Anónimos, que privilegio es conocer la voz de Bill, esto va a seguir y las generaciones que vienen van a borrar, van a perder eso, ya no le van a hacer caso, ya no van a sentir ese interés y se van a perder lo que nosotros ahorita tenemos y que debiéramos de aprovechar y abrazar, ¿por qué les digo esto? porque ese es el propósito, yo camino, subo, bajo, ahí ando diciendo, ahorita le decía yo a mi querido compañero, ay Dios santo, le digo, ya no sé qué hacer hermano, estoy igual que mi amigo Arturo, mi amigo Arturo ya murió, también anduvo recorriendo muchas partes y decía, pues es que ya les dieron los doce pasos en audio, ya se los dieron en video, en libro, en folleto, en imágenes, pues se los voy a llevar por supositorio, a ver si así entienden, a ver si así les entra la recuperación, mano, caminas, caminas, hablas, dices, y nadie se mueve ni un centímetro, qué chingona enfermedad, todos creen que el pendejo es el que está junto, qué chingona, ¿verdad? Todos, siempre el pendejo es el de al lado o el del frente, siempre, y es curioso porque yo creo que en el mundo espiritual lo más importante y en el mundo también de la psicología, porque es una de las máximas del doctor Carl Gustavion, una de sus máximas es todo aquello que aceptas te libera, todo aquello que niegas te esclaviza, todo, en el mundo emocional está muy claro y obviamente que para poder entrar al mundo espiritual para poder entrar al reino del espíritu que existe, esta es una entidad espiritual, este es un momento espiritual, está muy claro para poder entrar y sentirlo, lo único que tengo que hacer es aceptarme, yo soy y aquí estoy, dispuesto a aprender, a escuchar, a percibir, a llevarme algo, si vengo con la idea de no aceptarme que significa soy diferente a la manada, que significa que jodidos están, soy el único que lleva este pinche programa, ya me desgracié, ya me desconecté, porque también otra de las máximas de Carl Gustavion es todo aquel que se para del rebaño tiende a caer por fuerzas inferiores, tiende a ser sorprendido por aquello que llamamos el mal, todo aquel que se separa y no necesariamente es que te salgas de la junta, no necesariamente quiere decir que estés con tu celular mientras está en la reunión, quiere decir que te sientas diferente o que te sientas incomprendido o mejor o superior, quiere decir que antepongas tu antigüedad o tus conocimientos, alcohólicos anónimos es una sociedad de iguales, aquí no cuenta el tiempo, en el reino espiritual no existe tiempo, estamos a la misma distancia y tenemos el mismo enemigo y a los dos nos está esperando en la puerta, tanto al que tiene un día como al que tiene 40, 50 años, el mismo enemigo nos espera en la puerta y cada vez que pasamos nos dice te voy a romper tu madre y más a ti por mamón si a ni le busquemos yo creo que tenemos que empezar a crear conciencia, una aceptación con honradez apenas hablaba yo con un individuo, yo conocí un compañero, Dios me permitió recibirlo y bueno las cosas que se pasan en los grupos llegó enfermo de mujer hace 17 años lloraba todos los días y decía pero que para mi nadie me va a hacer caso nunca yo no voy a tener nadie que me quiera y nadie que me acompañe y por de esos milagros que se dan que le va cayendo una mujer buena honesta leal trabajadora sumisa de las que ya escasean mucho pues ya 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 pues es que esas le llaman pendejas ya casi no hay y le tocó pues ya se imaginarán bueno primero una bronca primero mucha ilusión y luego ya empezó la bronca pero se me hace que es por interés ¿cuál interés pendejo? si no tienes ni una reata con que horcarte ¿de dónde sacas que tenga interés? se me hace que no 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 digas pendejadas el chiste es que después de cierto tiempo apenas me habló por teléfono y me llama y me dice ¿sabes qué? quiero que me ayudes con un abogado ya está decidido quiero el divorcio le digo está bien qué bueno no es que esta pinche vieja dice y se siente esto y se cree esto y me habla esto y me condiciona esto y puta no 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 le digo no paz ya es más ya ni le hables acúsala con tu mamá le digo no ay hijo mira compita acuérdate que tú estabas condenado a no tener vieja hijo de tu puta madre y ahora que te recoge una hijo de tu pinche madre y todavía se avienta el acto heroico de darle dos hijos a una idiota hijo de su pinche madre ahora te pones pendejo vean cómo es la jodidez de nuestra cabeza y a honras de qué a honras de que ya tengo 17 años en alcohol y se extinga tu mal pendejo locura locura que se nos desata por la nada y por nada y a veces sin comprensión yo recuerdo cuando recién ingresé alcohólicos anónimos yo venía enfermo de dinero muy enfermo de dinero tenía muchas deudas muchos problemas por eso hasta el día de hoy yo bendigo yo vine huyendo de mi tierra aquí a la ciudad de México y bendigo a los hermanos Galván que me recibieron en el grupo Concordia Merced y me dijeron no te preocupes comida vas a tener y dónde caerle no te preocupes te vamos a echar la mano así eran los alcohólicos de aquellos años así eran porque en el octavo capítulo eso habla dice habrá ocasiones en que los ayudes con trabajo con dinero habrá ocasiones en que los tengas que apoyar directamente pero ahora se hacen pendejos dicen no eso no corresponde doble a no no te hagas pendejo tú eres el que lo tienes que dar me recibieron a todo dar un cariño con afecto pero yo venía mal muy mal tronado y la vida quiso que pues que encontrara yo la salida me enseñaron a enderezar la mira traía yo la pinche escopeta al revés por eso dolía cuando me la sacaba a la madre hijo de la chiga el resultado de la felicidad es el éxito no el resultado del éxito es la felicidad me enseñaron a ser feliz desde la más simple y pura aceptación y para poder entrar al mundo espiritual se requiere ser grato agradecido nadie que no es agradecido puede entrar al reino del espíritu quien vive todavía cambiando sus esperanzas por exigencias jamás podrá entrar al reino del espíritu agradecido agradecido por todo agradecido por lo bueno por lo que no considero bueno porque tengo o traía yo la estúpida locura que me dividió en la vida la gran división y calamidad y conflicto interno que yo siempre traje en mi vida las discusiones siempre fui un radio descompuesto que se le metió a otra estación y siempre finge a su madre una por acá y otra por allá y a cual le hago caso y esta dice que está bien esta dice que te la coges y esta dice que que poca madre tienes y puta madre tronado todo se da la división la separatividad del individuo se da en el momento en que se mete en su cabeza que es bueno y que es malo nada es bueno nada es malo no existe solo existe un poder superior solo existe la vida solo existe su gracia imagínense el regalo que nos dan en Alcohólicos Anónimos y que no lo hemos sabido valorar no lo hemos sabido aquilatar nos quitaron el concepto de pecador por defectuoso que chingonería que chingonería yo sentí ganas yo estuve al borde del suicidio por depresiones de culpa de sentir asco por mí de sentir repugnancia de sentirme miserable inmerecedor yo mismo me juzgué me sentencié y me condené a muerte yo mismo por sentirme pecador y llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen que no soy pecador que soy un vulgar y pendejo defectuoso que no llego a más fíjense nada más entonces lo único que tengo son defectos de fabricación sí estás torcido pero por ahí hay uno que otro jalatero que te va a enderezar a putazos vas a ver te vas a alivianar fíjense que cambio de concepto y que no lo aprovechamos es un regalo grande bien me meten a la vida yo empiezo a andar bien yo dejé ahí en mi ciudad en mi pueblo un negocio un establecido de una zapatería mi papá era zapatero me dejó la zapatería hace un rato escuchaba la experiencia de Ezequiel yo a los 15 años 15 años de vida mi papá me regaló un local comercial una casa y una zapatería en la ciudad de Orizaba y casi con la mano en la cintura me dijo hijo aquí está tu negocio para que vivas búscate una compañera con cual vivir y que seas feliz hijo yo te bendigo y es con eso no más cuida y tendrás puta madre menos de un año estaba yo estaba yo en Veracruz con el culo floreado hijo agarré todo para chupar para comprar amigos comprar amigas comprar yo me sentía solo ay porque tan solito yo mi tristeza mi pobreza y todo imagínense los señores de antes no eran como los de hoy hoy a los 40 años al muchacho se lo sientan en las piernas y le dicen hijo te tengo que decir que los reyes no existen no en ese tiempo no los señores de antes eran diferentes cuando vio mi papá lo que yo hice dice ay hijo te gusta mucho la calle pues a la calle hijo de su chingada madre así se acostumbraba antes el que no quiso jalar a la calle órale y me mandaron a la fregada y anduve durmiendo en un carro viejo abandonado y anduve de perra flaca y anduve con mis ojerotas viendo lo que era dos, tres días sin tragar pegarme a las llaves del agua en los mercados andarle buscando a ver que pedazo le cortaba yo el pedazo de piña y me comía el que quedó buscándole porque no había y enrolándome en la vida para mí fue una experiencia dolorosa y mi mamá le rogaba y le decía pero entiende estaba muy chamaco tenía 15 años como es posible mi papá decía me vale madre yo a los 15 años era hombre hecho y derecho él así le tocó la vida ahora pues yo no yo veo a mis nietos 15 años y lo veo y le digo no manches 15 pues si está el chamaco porque ahora están más chamacos que antes imagínense ustedes como se tiene uno que ir en la vida buscándole tonteándole finalmente me enrolé por ahí con unos traileros que me la pintaron que me la pintaron muy buena me dijeron pues no hay bronca súbete y aquí te enseño a manejar nomás me traes bien limpio el carro y no te duermas cabrón y para que me acompañes en la noche platicando y yo te voy a enseñar y aquí le das si cuando es uno pendejo natural se siente un orgulloso de ser pendejo yo me sentía héroe y presumía yo con otros yo duermo 15 horas a la semana nada más efectivamente eso dormía yo y andaba yo como pinche sacudidor de churros todo jodido pero me sentía yo orgulloso y les digo de ser el corrido de estar en la calle de ser nada de repente aprendo a manejar y ahora yo era trailerote hijo de la chica ya me sentía yo mucha madre y ahora mi mamá chantajeándose ella misma por sus culpas por sus miedos por su angustia porque ella tenía una naturaleza aprehensiva muy difícil a ella le tocó una vida muy dolorosa tuvo siete hijos una sola niña y se le murió y se le murió por negligencia por miedo por atenida y jamás se perdonó esa culpa jamás jamás la pudo trascender se negó a sí misma se murió y nunca supimos cuando era su cumpleaños nunca se celebró nada ni permitió celebraciones se castigó el resto de su vida y se apagó y al momento en que murió su esperanza de vida y todo nació una mujer de un carácter o sea se volvió espantosamente agresiva pero bueno aún así ella empezó a virme a ver hijo ya regrésate a la casa que andas haciendo ahí y mi papá y mi papá le decía déjalo que se haga hombre el pendejo déjalo que se joda le decía tú cállate un día nada más nos van a avisar que vayamos a recogerlo y yo lo oí y decía yo ya chingué no ni madre aquí déjame algún día me irán a recoger no hijo mira que eres ni madre ahora ya me ponía yo mis moños hijo al final acepté regresar a la casa pero hasta que humillé a mi papá hasta que le bajó dile que si quiere que regrese que me dé lana porque debo un buen billete si se pone la del pueblo alentro me dio la lana me mandó dice tu papá que aquí está el dinero bueno con eso agarré el pedo un mes hijo de su puta madre poca madre hijo de la chica si es un pendejo enfermo así es pero al final ya me quedé a chambear con él y demostré pues lo que yo sé lo que yo era y lo que yo sé y lo que yo tengo yo soy vendedor y soy un vendedor con mucha habilidad con mucha capacidad no le tengo miedo a la vida ni le tengo miedo a la vida económica porque yo la fórmula la traigo acá la traigo acá no soy producto de una casualidad se mover y no no hay bronca rápido entonces me metí a su negocio y rápido empecé a trabajar y todo lo que fue sin embargo mi problema es un mal profundo no sé manejar el éxito el aplauso el triunfo el reconocimiento en el momento en que estoy encumbrado yo tengo hay un síndrome que se llama el síndrome de Sísifo era un individuo que subía también la montaña todos los días y ya faltándole unos escalones moco se va para abajo el pendejo así también igual afortunadamente no en la bebida porque hay algunos recaídos que así para su puta madre ya parece que la van pegando bien y van para atrás otra vez no en el triunfo en el éxito ahí es donde yo valgo madre me pierdo me siento puta camino como pizaflores hijo de la chingada me empiezo a echar los cerutos arriba del espinazo hijo de su pinche madre cambio hasta de modo de andar y bueno pues en ese tiempo se murió mi papá y me deja solo y ahora en una familia disfuncional siempre se están jugando los roles se invierten a veces el hermano mayor o uno de los hermanos el hábil toma el lugar del papá y se vuelve el esposito él es el que controla a la mamá y el que le dice y el que le toma cuentas y el que le grita a los demás y el que pide porque es el que lleva la lana y se vuelve un desmadre y yo así ocupé luego el lugar la posición y me encantaba sentirme chingón decirle a algunos a ver tú a ver tú Ignacio pásame mis cigarros y ahí va mi hermano mayor que yo ahí va corriendo por los cigarros ándele pendejo hijo de su pinche madre y al tiro hijos de su pinche madre porque yo soy la ley empezar a sentir otra vez y a perder obviamente tuvo que acabar todo en volver a beber caer yo me largué abriago y empecé que difícil es pagar vanidad que difícil es vivir con apariencias con qué miedo de que te descubran que detrás de ti hay un cobarde que le tiene miedo a la vida dos veces dices no a mí no me vendes tu pendeja imagen detrás de ese bigotote se esconde un putote no a mí no me joda no a mí no me engañas con tu pinche imagen tienes miedo a la vida cabrón no mi madre entonces yo ya me la sé siempre como un ratoncito escondido en la máscara siempre buscándole hijo de su caí me hundí me llevó la fregada vine a parar acá Dios quiso en su infinita misericordia que me rescataran los alcohólicos anónimos me recogieron me dieron vida me dieron la oportunidad estuve un año aquí en la ciudad de México estuve en el ejército estuve en la escuela nacional de transmisiones después después deserté para irme a trabajar a Puebla y yo vivía más o menos ya una vida ajena a lo que tiene que ser el comercio y todo eso y un día me llama mis hermanos y me dicen sabes que mamá quiere hablar contigo está muy enferma tú no le has querido hablar y yo no le no es que no quería yo hablarle es que yo por sugerencia del padrino me ordenó que yo me separara de mi mamá yo vivía perrado ahí yo vivía ahí arrimado tú por sugerencia me dijo salte de ahí porque si quieres algún día depender de Dios necesitas dejar de depender de tu mamá del dinero de lo que tengas salte y me tuve que salir porque así se obedecía antes entonces dejé de hablarle y me dice vete a verla porque está muy mal está muy grave la fui a ver y efectivamente tenía un ataque de artrosis tenía un problema grave no se podía levantar estaba toda enroscada toda molada y ahí llegué le dije ¿qué tienes? y empezó a llorar y me dice tus hermanos me metieron en problemas hay deudas en el banco hay deudas con proveedores hay deudas deudas broncas y uno de ellos toma la palabra y me dice mira te mandamos a llamar porque creemos que tú eres el único que puede sacar adelante el negocio y puede sacar adelante este pinche problema que tenemos y yo hice como el jorobado de la película venga su madre que me a huevo hijo de la chingada lo bueno es que tuvieron suerte de tenerme culeros ajá ¿y qué más? no pues mira queremos que sacas adelante esto que pagues que resuelvas y cuando ya todo esté resuelto cuando hayas pagado todo entonces se divide en la utilidad mitad para ella y mitad para ti está razonable está bien orden bueno va a ser bajo mis reglas tú allá tú acá y orden oh hijo de la chingaputa madre me sentí chingón me puse a trabajar efectivamente ya estaba yo en Alcohólicos Anónimos tenía una nueva visión de la vida yo ya era feliz ya era feliz no empecé a luchar para ser feliz yo ya tenía libertad yo ya tenía alegría me faltaba recuperación pero ya tenía programa me entré a trabajar al cabo de tres años pagando y pagando y pagando y pagando y pagando y sacando broncas y todo y con una austeridad cabrona limitado y haciéndole así yo me ponía a chambear pero a chambear abría yo a las 7 de la mañana en punto y cerraba yo a las 9 y media de la noche ahí desayunaba y comía estaba yo chambeándole y todo efectivo con entusiasmo con alegría no admitía yo borrachos llegaban ahí qué pasó padrino obtienes un cigarrito aquí es mi trabajo aquí no van el grupo allá nos vemos te ha chingado su madre no 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 quiero putos huevones hijos de su puta madre te invaden y te apendejas y al rato tienes ahí un humaderón hijo de la no vamos a chingar su madre mi madre y a chambear y a chambear sacar la bronca y así lo hice y llegó el día en que el negocio estaba lleno repleto de mercancía y no se debía ni un pinto ni un centavo trazaba todo todo todos los pagarés cheques todo todo pagado y que llega mi mamá ya caminando con mis hermanos y me dice este vengo por las llaves del negocio le dije qué pasó no te hagas hijo de tu puta madre ladrón de mierda hijo de la chingada ya nos enteramos que la perra de tu mujer tiene cuentas en el banco y te estás robando todo el dinero del negocio puta madre y mi hermano que es abogado dice aquí está la denuncia te vas a la cárcel hijo de tu puta madre entrega las llaves mejor y lárgate chingar y yo así de verdad de verdad transparente derecho íntegro ni un pesito ni nada luchando es que eso no es posible les dije bueno no crean en mi palabra crean en los hechos no se debe nada ahí está la mercancía crean en él no te hagas pendejo hijo de tu puta madre te sales ahorita ahorita mismo no te vas sale me voy llegué a la casa me derrumbé a los pies de mi esposa a llorar como un niño pa su madre me puse a llorar y a llorar y a llorar y ella conmigo solo me decía pues ya sabes como es tu familia ya sabes como son ni modo le costó un pedo pero al final me dijo te lo dije hijo de tu pinche madre y lloré y lloré hijo de la chinga pasó me levanté me quedé ido toda la tarde pero empecé a pensar y la comida de mañana yo vivía el día y era derecho yo no tenía nada ni un ahorro ni nada y ahora que hago más para mañana que me paro y que voy a ver a un padrino lo fui a ver y lo saludé y le dije ese padrino me caía bien porque porque una vez que tuve una temporada de celos culera llegué y le dije vengo a hablar contigo porque traigo unos pedos de celos cabrones hijo de la chingada traigo celotipia y quiero que me ayudes me dice búscate otro porque mi vieja no está como para que la celen dice yo nunca le celo hijo hijo de su pinche me cayó bien por sincero el hijo de su pinche y dije bueno ya que no sirvió para la vieja pues a ver si sirve para el trabajo para el nego pues ya fui a padrinarme con él y le fui a decir lo que había sucedido y me dio nuevamente el renacimiento del regalo que yo ya había recibido me dice pues no hay de otra a que te dedicas le digo pues a vender zapatos le dice pues vete a conseguir unos quiero unos del seis y medio para mi y empiésate a mover no hay de otra y si quieres salir de esta bronca sin resentimientos esos son los que te rompen la madre y los que no te van a dejar crecer libérate de los resentimientos perdona perdónate haber sido tan pendejo y vuelve a empezar hijo de su madre pues órale y empecé a darle otra vez en la vida fíjense me hubieran visto como lloré me hubieran visto lo que sentí lo que pensaba años después empecé a revisar que ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he recibido si no hubiera sido por esa acción yo hubiera seguido arrimado con dependencia mi historia hubiera sido diferente gracias a esa acción a que me mandaron a chingar a mi madre a que me traicionaron que me patearon yo pude romper esa dependencia yo pude decir bendito sea señor ya me valgo por mí mismo Dios y yo y a chingar a su madre todos los días en nombre de Dios y a trabajar y a luchar y a descubrir de lo que soy capaz a descubrir de que estoy hecho a no ser nada más una pieza que mueven pero años después años después y tuve que vivir y tuve que luchar por la gracia de Dios les digo que sin resentimientos otra vez en ceros otra vez a la cola con un puñito de zapatos en el mercado en la banqueta sin miedo sin prejuicios sin poses jefa pruébese los de este lado que va a querer ándele sin pedos sin sentirme que yo era el empresario del año ni nada órale y por ahí pasaba mi mamá y le daba risa a mi mamá porque cada vez que pasaba me decía que no te da vergüenza yo le decía no no le decía no y que crees la voy a pegar jefa le decía yo la voy a pegar en grande y sabes que es lo primero que voy a hacer cuando la pegue yo cuando triunfe me decía que vas a hacer voy a irme voy a mear en tus aparadores chingue a su madre y se reía estás loco pendejo le decía pero sin resentimientos ese es el pedo ese es el pinche pedo irse descubriendo uno quien soy y que hay ahí adentrito papá trabájelo sáquelo sáquelo es bonito es bonito aparentar es bonito hacer creer entrele a la vida y a la medida que se fueron soltando esos resentimientos Dios permitió yo soy pendejo natural les digo yo no me hago pendejo no me hago pendejo de veras dos años después dos años de aquel tiempo yo ya había juntado un capitalito ya tenía yo mi puntero para poner una zapatería tenía yo 20 millones de pesos decía puta con esto ya alarmo hijo puta chingón hijo de la chiva y en navidad que le voy a dar el abrazo de navidad a mi jefa y la encontré amolada empecé a hablar con ella y empezó a llorar a llorar y a llorar que tienes jefa tus hermanos mira este compró un carro y lo chocó este la atropelló una criatura y tuvo que pagar todo y le partió la madre a todo la oí todo le dije vamos a cenar algo no tienes por ahí dice pues si quieres hay tantito pollo sírveme ya cené con ella el pollito le dije no te preocupes mamá todos los problemas tienen solución que voy a mi casa por todo mi capital que ya había yo juntado lo traje en unas cajitas le dije te mamá yo me quedo en ceros pero ahora por mi voluntad ahora porque así lo decido yo soy pendejo natural ahí está resuelve todo y libre y tranquilamente dije nomás que no se entere mi vieja porque es así me capa la hija de su puta madre no es así me cae de madre me corta los huevos si los hace barbaco hijo de su puta no, no, sí, sí pues eso era para menos pero no pasó nada no pasó nada no pasa nada aquí estando aquí no pasa ni madre hijo de la chingada de veras esa pinche bola de feos que forman los alcohólicos cumplen lo que ofrecen aquí la vas a hacer aquí vas a encontrar libertad aquí vas a encontrar pareja aquí vas a progresar aquí vas a encontrar lo cumplen lo cumplen siempre pasó y tuvieron que pasar muchas cosas más mi historia se compone con experiencias específicas dolorosas que han cambiado mi vida porque no obstante lo que le estoy hablando y todo y que yo caminaba por la derecha y que mi vida era trabajar yo me acuerdo en una ocasión estaba yo metido que putas ustedes conocieran lo que es la sierra de Guerrero por allá Tlapa la Lizcaquilla Guerrero son lugares pero apartados ya hace 30 años eran mucho más apartados espantosos pues en una ocasión venía yo de por allá y nomás se oía un zumbido de mi camioneta ya valió madre que le mido el aceite es puro atole ya valió madre ya se desvieló camioneta vieja traía una camioneta más vieja que mi jefa no pero ni Pedro era lo que traía yo chingues madre ah que me orí ya ni modo vamos a ver lo que hay que chico le hago me acomodé dije mañana mañana eran las 2 de la mañana dije mañana me acomodé dije voy a dormir en esas tocan el pinche vidrio de la puerta me despierto y un cabrón con una pinche 38 bájate hijo de tu puta madre no pues como es con esos modales quien chingados no digo pedo y me dice tú eres el pinche zapatero de pueblo la verdad le dije si señor te andas cogiendo a mi vieja dice puta madre y les digo cuando es uno de veras cuando anda uno bien en la derecha anda uno en la derecha no le digo no que que paso le digo mire yo soy trabajador y empecé a hablar con él y no 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 usted está confundido y llevaba otro hijo de su pinche madre que día ya ponle su puta madre otra yo lo mato al hijo de su puta madre me daban ganas de decirle si no es tu vieja pendejo se la de él se la de él güey tú que pedo hijo de su pinche no mami el chiste es que pa su pinche madre finalmente lo pude convencer esa es la palabra se fueron se fueron y créanmelo así como se fueron me acomodé a seguir durmiendo en paz cachetonamente porque mi conciencia estaba tranquila yo era un hombre de trabajo de lucha transparente con alegría con entusiasmo andaba yo en carretera cantando fueron unos años maravillosos mi clientela me querían me esperaban con gusto me esperaban con ansiedad porque yo no les vendía zapatos les vendía yo alegría les vendía yo esperanza les vendía yo momentos mágicos platicábamos reíamos cantábamos comíamos y ahora nos vamos nos vemos adiós hasta me despedían a toda madre que hermoso es vivir con entusiasmo que maravilloso es tener programa pero les digo la bronca está en que no sé manejar el triunfo empiezo a ganar lana y más por allá pagan en dólares le di un putazón en una ocasión que paga su puta madre me pagaron una cantidad pero grande grande en dólares me pagaron como 400 mil dólares que valían dos mil pesos de aquel tiempo valían dos mil pesos llego a mi pinche pueblo y quien sabe que hizo el puto de Salinas pero lo sube a 25 mil pa su puta madre le pegué un mulazón que me sentí otra vez pa la madre otra vez me perdí otra vez me sentí triunfador y cuando un pendejo le está yendo bien hasta anda dando consejos el hijo de su puta poca madre no agraviando a su pinche madre hijo de la chinga esa es la precariedad humana esa es la jodidez humana que pasó pues como resultado como consecuencia lógica de esa situación pues empecé a cabalgar a buscar otra vez aventura compañía a ver quien la hago y pues yo decía a mi que me digan lo que quieran pero yo respeto a las alcohólicas con esas no me meto y me dice el padrino te haces pendejo a lo mejor porque no te gustan hijo de tu pinche madre si te gustaran no dirían lo mismo pues había dos pinches viejitas ahí que madre hijo de la chinga le voy a entrar que más le voy a entrar pero le hacía uno al pendejo pero me salí a cabalgar y encontré mi aventura y me enredé y me enredé en una vida de esas de adrenalina de esas de suspenso de esas de de llegar a la casa asquerosamente culpable salir corriendo mis niños a recibirme y empujarlos espérense quítense no ven que huelo a Rosa Venus hijo de su pinche madre todo jodido hijo de su pinche madre y enredarme y a meterme en broncas y todo y ya se imaginan ustedes con todo este desmadre pues perdí otra vez gracia perdí programa perdí todo y mi vida se metalizó nuevamente y entonces ya era condicionada porque entonces ya le decía yo a la mujer ni le hagas tanto así como dice mi hermano le decían ni te pongas pendeja hija de la chingada porque actualmente es un lujo tener marido no cualquiera tiene no le busques hija de la chingada y ya ven así empieza el desmadre al final de cuentas empecé con mis depresiones empecé otra vez con mis culpas empecé con mi hundimiento emocional con mi desesperación con mi locura y en ese momento este mi hija me dice papá estoy embarazada tenía 15 años mi niña la corrieron de la escuela sus amigas le dejaron de hablar sus amigos todos le cambió la vida en una soledad espantosa espantosa pobrecita se sintió sin sentido de vida y yo con mis culpas con mi mierda en la cabeza y le dije no te preocupes hija no te preocupes yo yo te voy a apoyar y vamos a caminar y vamos a buscarle me fui con ella varios días a Veracruz y caminábamos y hablábamos y buscar al santísimo y buscar ayuda psicológica y todo pero yo andaba mal andaba peor que ella todas mis culpas toda mi mierda se me echaba encima y cuando regresamos me recibió la señora diciéndome que bueno que estás apoyando a tu hija pero de una vez también quiero decirte que quiero el divorcio dije la madre hija de la chinga esta si está pendeja para que veas esta si está loca la hija que voy a ver al padrino y le dije oye ¿tú crees que esa pinche vieja loca quiere el divorcio? sea cabrón has de ser peor de ojete que cuando bebías dice si no te dejó cuando chupabas dice ahora te va a dejar ahora que ya lo chupas no mames dice has de ser peor de mierda digo oh está mal vengo a que me ayudes y hablé con ella y la segunda vez me dice es en serio me dolió muchísimo me dolió muchísimo me pareció una traición me pareció una villanía me pareció además decía yo está bien pero me cae de madre que tus consecuencias tú te lo vas a perder hija de la chingada pues como se atreve a dejar al orador de alcohólicos que no mames la hija de su pinche madre como como que se atreve yo la saqué del más oscuro anonimato no era nadie yo o sea chingar a su madre pendejo y no dijo junto con sus alcohólicos pero a lo mejor lo pensó el chiste es que empecé a cargar doble pena doble calamidad y luego se cerró el círculo maravilloso a mí me gusta platicar mucho de esto cuando me dan el tema de sexo poder y dinero porque enmarca las tres cosas que afectan a un enfermo la vida de cualquier ser humano pero más la de un enfermo primero mis infidelidades sexo después mi amor mi vida mi familia mi esposa y después el dinero me cae la secretaría de hacienda me embargan el negocio toman posición de las cajas y se están un año atormentándome un año en el cual me habían dictaminado 179 millones de pesos de multa por evasión fiscal me sumaban lo de 10 años de utilidades con sus recargos con multas con intereses estaban 179 más 9 años de prisión entonces yo andaba puta se me cayó el pelo se me puso blanco todo para la chingada puta pero puteado y de veras es espantoso el terrorismo fiscal es espantoso y cuando a mi me dan risa muchos pendejos que mandan esas estampitas que dicen hoy sé que si pierdes tu casa ganas las estrellas chinga tu madre que te la quiten pendejo para que veas sos pendejo hijo de la chiga no digas mamadas que veas lo que se siente hijo de su pinche madre nada el trabajo de toda tu vida llora sin vieja sin dinero puta no de su pinche madre y a correr y a llorar y a implorar y a pedir y rogando y todo que difícil de veras me entraron tics nerviosos se empezó a ir del hocico de lado se empezó a ir chueca a la boca fui a ver un médico y luego empezó con que antidepresivos ansiolíticos le digo no yo no puedo soy alcohólico como un chinga tu madre entonces anexate hijo de tu puta madre porque no hay de otra culero que hago ay me tienen camina y camina hijo de la chinga y tomando agüita tibia porque vale para pura madre que difícil que doloroso que humillante Dios quiso que después de mucho 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 fíjense como es esto después de muchas broncas la última cita que me dieron fue en la ciudad de Puebla en un restaurante yo llegué y estaba el director general de los auditores estaba sentado en una mesa en compañía de una damisela y con con sus servidores y yo llegué pero desencajado pues me dice pues ahí está pues el jefe si quieres hablar con él llegué y le dije puh ayúdeme por favor y se para la muchacha que estaba con él y me dice se ve usted muy mal señor se ve usted muy mal le digo si señorita estoy muy mal le digo pero necesito que me ayude necesito a hablar no se preocupe dice no se preocupe lo vamos a ayudar todo va a salir bien pero no no se preocupe está usted muy mal le digo si le digo pero y todavía fíjense como es su pinche culero de alcohólico rastrero gente de veras estaba yo mal estaba la cosa de su pinche madre pero todavía aproveché para decirle y fíjese que me dejó mi vieja hijo de hijo de su puta todavía así como para agregarle otro poquito hijo de la chica agarra y me dice este agarra y me dice píreme verdad que lo vamos a ayudar papi dice como está tu desmadre le dije mire señor yo soy comerciante así y así pues ya le hablé de todo le habló a uno de esa chica le dice a ver cómo está la bronca de este cabrón ya le explicó dice mire ahí esta evasión así es un desmadre cabrón dice pero este vamos a arreglarlo no te preocupes ya no te preocupes vamos a arreglar dice dalo de alta como constructor de vivienda dice y todo el dinero que ha movido ahí lo metes todo ese historial que traes bancario mételo ahí para que esté exento de impuesto dice ya dale la viada al cabrón gracias ya me volteé me dice la muchacha ya ve le dije puta madre yo la vi como la virgen de Lourdes dije mire su madre que puta ni que la chingada toda madre hijo de su pinche madre ya me salí de ahí a todísima madre puta madre me regresé llorando a Tehuacán pero libre libre y ahí me cayó el 20 después de venir orando y rezando dando gracias a Dios ahí me cae el 20 de decir señor lo que te obligué a hacer para que evitaras que yo bebiera si no hubiera sido por esta humillación mi ego me hubiera llevado a beber me hubiera yo vuelto a caer seguro así como andaba chingón con una doble triple cuádruple vida orador de los alcohólicos apantallando pendejos su puta madre que poca madre de culero una vida promiscua cojete imagínense Dios me salvó yo lo obligué a que hiciera esos que tomara esos pinches métodos y que me humillara que me humillara para que me desinflara hoy considero otra de las bendiciones más grandes de mi vida todo eso que me pasó pero cuando lo estás viviendo es un infierno cuando lo estás viviendo no te das cuenta maldices reniegas y todo hipócritamente iba yo a la iglesia y ponía yo carita de pendejo a ver si engañaba yo a Dios vengo a adorarte pendejo hijo de tu pinche hipócrita falso hoy lo entiendo así si ustedes me hablan que es lo que se necesita que me he enseñado todo eso a no juzgar a no juzgar tú tienes tu historia tú tienes tu historia tú eres así porque eres así tú verás y nadie nadie que no esté en tus zapatos puede saber lo que realmente te pasa tú vive tu experiencia toca tu dolor pero dale un sentido deja de seguir resentido y bendice ese dolor y podrás tener libertad que Dios los bendiga muchísimas gracias 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 bueno pues hemos escuchado lo que es la participación de Benjamín Súchil directamente desde Puebla y pues gracias a todos los que siguen esta transmisión en Visión Colectiva Radio palabras de agradecimiento de lo que es la mesa de organización de este evento en busca de la unidad estamos en Vidal Alcocer y Peña y Peña vamos a estar aquí transmitiendo toda la semana toda la semana de aquí hasta el sábado mañana viene Arrulfo Pipos y el sábado viene Carlitos Cortés ahorita les damos lo que es el cartel y próxima semana estaremos en el grupo Un Día Más de Vida y también nuestras instalaciones de Visión Colectiva Radio transmitiendo el aniversario número 7 del grupo Un Día Más de Vida así es que sigue nuestras transmisiones por esta misma y pues te invitamos a que compartas compartas este video estamos ahí escuchando lo que es las palabras de agradecimiento ahorita vamos a entrevistar a nuestro gran amigo Benjamín Suchil últimos comentarios y pues los invitamos a que el día de mañana a partir de las 6 de la tarde vamos a estar totalmente en vivo en directo como lo hemos estado haciendo solamente solo en los mejores eventos así es que pues ya estamos ahí está recibiendo Benjamín Suchil el testimonio así es que por parte de el comité organizador de En Busca de la Unidad si tienes la oportunidad yo dame las gracias al compañero Rubén que me hizo el gran favor de recibirme ahí están las palabras de recibimiento gracias Rubén gracias por haberme recibido muchas gracias ok palabras de agradecimiento de Benjamín Suchil hacia Rubén Sandoval más concierto con el brazo ahí está y pues estamos en lo que es últimos últimos comentarios así es que mañana te invitamos a que vengas a lo que es el evento para que puedas puedas seguir aquí estamos en Vidal Alcocer y Peña y Peña así es que para que tú puedas venir aquí la entrada es totalmente libre totalmente gratis así es que no hay no hay costo puedes llegar por el metro metro te pito para ser exactos y pues aquí estamos transmitiendo totalmente en vivo para nuestros amigos del interior de la república pues ya saben pueden lanzarse a través de nuestra página en Facebook Facebook Live así es que pues ahí está ahí está Ezequiel Soto en lo que es pantalla está lo que es Honorio está también ahí Benjamín Súchil ok Agustín también por allá lo veo de fondo ok ahí está mi estimado Cheques bien pues ahora sí que ahí están los los pues últimos últimos comentarios y pues el día de hoy pues les agradecemos que hayan seguido esta transmisión totalmente en vivo y en directo a través de lo que es Transmisión Colectiva Radio los esperamos el día de mañana a lo que es esta esta transmisión para que nosotros podamos podamos enlazarnos ok bueno pues ahí está disfrutando disfrutando del evento la verdad es que este compartimento se puso buenísimo desde desde la tarde con el señor Ezequiel Soto pues aquí estamos y hay que seguir aprovechando así es mi estimada Elia ya de aquel lado está en controles también ahí está enfocándose mi estimada Eli ahí ahí tenemos a Benjamín a ver si le puedes hacer la entrevista tú Eli por favor a Benjamín así es que ok bueno pues ahorita vemos para poder hacer la entrevista últimos últimos comentarios gracias a todos los que nos siguieron a través de lo que es estas las redes sociales y pues gracias gracias a todos por seguirnos así es que pues nos vemos nos vemos el día de mañana aquí en Vidal Alcocer y Peña y Peña así es que gracias también allá mi estimado Juan Carlos en lo que es la cámara así es que pues últimos comentarios mi estimada Elisabeth pues nada ¿qué te pareció este compartimiento de Benjamín Suchi? no la verdad es que me agradó muchísimo Dani la verdad es que las personas aquí se reunieron muchas muchas personas de las cuales pues hemos tenido la oportunidad de escucharlo porque realmente hay amistad y pues el señor Benjamín la verdad es que lo que demostró es conocimiento y pues la verdad fue mucho muy agradable pero bueno queremos seguirles haciendo la invitación para que si tú quieres mañana mañana seguimos en este evento en la búsqueda de unidad para que te vengas ¿sale? entonces pero sí súper súper padre ok bueno pues ahí está siguen lo que es la fotografía los invitamos para que estén al pendiente de nuestras transmisiones de parte es todo les agradezco y pues nos vamos nos vamos porque pues tenemos lo que es ah miren tenemos por acá de este lado nada más y nada menos que a mi estimado Raúl Raúl Herrera ok ok estamos aquí en vivo mi estimado Raúl y pues nos toca que en tu participación el próximo 23 de agosto por ahí te vamos a tener en lo que es el evento de un día más de vida ok bueno pues gracias y nos vemos adiós no 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 no